Bueno, empecemos. Ese es el segundo encuentro de Thinktanks y COVID en América Latina. Creo que hemos acordado que vamos a intentar repetir esto todos los meses para que haya una continuidad de la discusión, un diálogo, y nos vayamos conociendo más, todos, de esta manera. En esta ocasión tenemos otra vez tres ejes o tres paneles paralelos. Así que pronto van a poder ver, en lo que acaba esta sesión, en los cinco minutos antes de la hora, 3.30, hora de Lima, hora de Lima, Ecuador, van a aparecer en la sección de sesiones, donde ustedes han podido entrar a esta sesión, van a aparecer los tres ejes. Y entonces los invito a hacer clic al eje al que quieren ingresar. Se pueden mover de un eje a otro. Si quieren ver qué está pasando en la sesión de economía o ver qué está pasando en la sesión de política, se pueden mover. También pueden entrar a la zona de networking y ahí van a conectarse con quien esté disponible durante esa sesión de manera aleatoria. Conocerán probablemente a alguien nuevo. O pueden entrar, si quieren tener una conversación ya más estructurada, planificada, se pueden conectar con alguien, con una persona o más, en la zona de expo. Ahí van a haber tres espacios, uno para economía, uno para política y uno para temas sociales. Y pueden conectarse y tener una conversación informal. Como quien se junta con colegas junto al café o en las escaleras o en la zona de entrada del evento. Esperamos que esto de alguna manera nos haga sentir que estamos más cerca. Pueden usar el chat, tanto para el evento como para cada sesión y pueden contactarse con personas que quieran buscar, lo pueden buscar en el buscador AI People, no sé si aparece en castellano también, pero pueden buscar a personas que están participando y mandarles un mensaje directo. Bueno, esto es todo de mí. Estaremos acá para ayudarlos. Andrea, paso a ti la palabra para que nos ayudes a conocer un poquito más de qué se trata cada sesión. Perdón, no dije, creo que no dije mi nombre. Soy Enrique Mendizábal, director de On Think Tanks. Y estamos organizando esto con Andrea Ordóñez de Southern Voice y con el apoyo de, bueno, de, puede ser, GRADE, Grupo Faro, Cipec, la PUC, la Pacífico y otros que nos ayudan en la co-moderación. Gracias. Gracias, Kike. Y bienvenidos a toda esta sesión. Les quisiéramos invitar igual a saludar en el chat, escribirnos en el chat. Eso también ayuda mucho a mantener un poco el dinamismo, aunque sabemos que estamos distantes y trataremos en las diferentes sesiones igual. Por eso en las sesiones tratamos de tener más de una persona moderando y personas del equipo de OTT y de Southern Voice para poder ir dando seguimiento a las preguntas, a los comentarios que puedan ir surgiendo. Entonces, para comenzar las sesiones de hoy, primero recordarles que, como dijo Kike, este es nuestro segundo encuentro. En el primero pudimos tener como que una mirada más global e inicial sobre lo que empezábamos a ver de los impactos de la pandemia en los diferentes países y el tiempo ha pasado bastante rápido y ahora estamos en un momento ya distinto, ¿no? Yo justamente estoy en, estoy basada en Quito, Ecuador y hoy estamos pasando en lo que nosotros llamamos un semáforo rojo que teníamos a un semáforo amarillo, ¿no? Entonces, las cosas están evolucionando muy rápido y por eso es del interés de tener estos encuentros que nos ayuden a mantenernos al tanto, seguir entendiendo mejor cuáles son los impactos de la pandemia y poco a poco, a medida que también los centros de investigación, los investigadores tengan más conocimiento, más ideas y soluciones que generan que hay en estos espacios de aprendizaje entre todos. Entonces, solo con esa pequeña introducción voy a pasar a las moderadoras y moderadores de cada sesión para que nos cuenten un poco sobre lo que se va a tratar en cada una de ellas y que ustedes puedan decidir a cuál se quieren juntar. De cualquier forma, pueden moverse e ir participando en diferentes si es que ese es su interés. Entonces, voy a comenzar con la sesión económica con Ana Patricia Muñoz de Grupo Faro para que nos cuente un poco más sobre esta sesión. Buenas tardes. Muchísimas gracias nuevamente, Andrea y Quique y por su medio a On Think Tanks y a Southern Voice por la invitación de moderar nuevamente el panel de economía. Esta, como dice Andrea, es la segunda sesión, este segundo encuentro y el segundo panel también sobre este tema tan importante. La vez anterior, supongo que será ya un mes, ni he perdido la cuenta del tiempo, justamente hacíamos un análisis de cuáles eran los puntos más críticos que vivía la economía de todos nuestros países y contamos con la intervención de colegas de Think Tanks de la región de Paraguay, de Perú, del Salvador. En esta ocasión queremos adentrarnos un poquito más en las posibles soluciones y sobre todo pensar en las medidas innovadoras que los diferentes países están tomando y particularmente cuál ha sido el rol de los Think Tanks en esta generación y quizás implementación de soluciones. En esta ocasión vamos a tener un co-moderador, así que esperamos que con el unirse Osvaldo Molina de la Universidad del Pacífico lo hagamos aún más dinámico, así que Perú va a estar representado en la moderación. Yo soy Ana Patricia Muñoz de Grupo Faro, directora ejecutiva de Grupo Faro en el Ecuador, y además vamos a tener la participación de Beatriz Muriel de Inesad de Bolivia, de Pablo Hurtado de Asíes en Guatemala, y también vamos a tener a Luis Torres de IMCO en México. Entonces solo ahí ya ven cinco países, así que anímense que esta sesión no va a ser tan deprimente como la anterior porque vamos a pensar en las soluciones. Gracias, Ana Patricia. Tengo un reto ahí fuerte por adelante. Voy a pasar a la sesión social. No sé, Lorena, si quieres tú contarnos un poco más. Norma, ahí va. Sí, yo voy a contar. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Qué bueno que nos estén acompañando en este segundo encuentro. El Eje Social es coordinado por Lorena Alcázar, investigadora principal del Grupo Análisis para el Desarrollo Grave, y mi persona, Norma Correa. Yo soy investigadora y docente de la Universidad Católica. La idea con este Eje Social es analizar las respuestas de política que se han dado alrededor de la región frente a los problemas de pobreza, vulnerabilidad, exclusión, que como todos sabemos, la pandemia ha colocado, incluso, digamos, ante mayor visibilidad. Y en ese sentido, el 21 de abril, cuando tuvimos el primer encuentro, ahí básicamente lo que discutimos junto a un panel muy bueno con representantes de Argentina, de El Salvador, de Perú, tuvimos una lectura regional comparada de exactamente qué es lo que los gobiernos habían hecho, qué instrumentos habían usado, dónde estaban los alcances, dónde estaban las limitaciones y también cuáles eran, de alguna manera, los retos que se venían para los próximos meses. En esta oportunidad, para este segundo encuentro, nos pareció que era una excelente oportunidad plantear esta discusión en lo que es el reto en las ciudades, en el espacio urbano. Y es por ello que tenemos la gran suerte de contar con un panel muy bueno formado por tres profesionales que activamente están contribuyendo con esta discusión en la región. Y lo que básicamente vamos a discutir es el tipo de desafíos que se va a enfrentar desde las políticas públicas para atender a las necesidades de pobreza y exclusión en un contexto de ciudades donde sabemos la informalidad es presente, es prevalente. Entonces, en esa línea tenemos a Paloma Acevedo, que es una economista que pertenece al equipo de Ciudades Sostenibles del BID. El BID ha estado sacando una serie de publicaciones muy interesantes sobre los retos que se enfrentan en ciudades y, de hecho, hay una en particular muy importante donde Paloma es coautora que aborda estos retos en la ciudad informal y estamos realmente muy contentas que se haya podido sumar a esta discusión. Contamos también con la presencia de Ricardo Ford, investigador principal de GRADE, economista, quien tiene también amplia experiencia trabajando en temas urbanos y ha estado, digamos, en los últimos tiempos discutiendo sobre los desafíos vinculados a la gestión de espacios públicos, en particular mercados, ¿no?, que ha sido, digamos, especialmente relevante en el debate que hemos tenido aquí en nuestro país. Y, bueno, claramente para los retos que enfrentan contra ciudades latinoamericanas. Y tenemos también a Manuel Dahmer, sociólogo del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, quien también tiene una, digamos, larga experiencia en temas urbanos y ha trabajado mucho sobre asuntos de vulnerabilidad y exclusión en las ciudades, temas vinculados a vivienda, hacinamiento. Entonces, la idea es que tener esta discusión en clave comparada, mirando desafíos para la región en conjunto, ¿no?, y también oportunidades de mejora e innovación. Gracias. Gracias, Norma. Así que este es el breve resumen y la invitación para el eje social. Y ahora paso a Carolina de Cipec para que nos cuente un poquito más sobre el eje político. Gracias, Andrea. Gracias, Enrique. Y gracias, de nuevo, por hacernos parte de este encuentro. Les cuento un poco cuál es el objetivo general del eje político. La idea de este eje político es analizar un poco la adaptación que están sufriendo, o que van a estar sufriendo, aún lo están sucediendo, las instituciones democráticas en este contexto de pandemia. Y lo que hicimos en el primer encuentro y lo que estamos continuando en este encuentro es poner en foco al poder legislativo, porque, como comentábamos un poco en el primer encuentro, el poder legislativo no solo es fundamental para el funcionamiento de las democracias representativas, sino que, a diferencia de lo que sucede con el poder ejecutivo, que es unipersonal, y nosotros lo estábamos viendo en ese momento hace un mes, tomando decisiones y comunicándolas, el poder legislativo se encontraba entre un dilema que le es único y propio, que es que, como cuerpo colegiado, debía funcionar, operar, y cumplir con sus funciones, respetando estas condiciones sanitarias. Entonces, el desafío en ese momento, todavía estábamos ante el desafío en ese momento, era cómo hacer para adaptarnos ante ese contexto. En esa oportunidad, nosotros tuvimos invitados colegas de México, de Colombia, de Paraguay y de Chile, para un poco discutir esos desafíos y oportunidades que este contexto brindaba a los congresos de la región para adaptar sus procesos en tiempo récord, básicamente. En ese momento hablamos sobre estos desafíos, y hoy contamos con la presencia de cuatro protagonistas, cuatro personalidades, que fueron protagonistas de este cambio en la Argentina, que, no sé si estarán enterados, pero a partir del 13 de mayo ya está sesionando de manera virtual. Entonces, un poco, el objetivo de hoy es triple, tenemos tres objetivos que vamos a tratar de abordar a la luz del caso argentino. En primer lugar, pensar qué cambios podemos conservar en el futuro. Tratar de entender qué de todos estos cambios que las legislaturas del mundo están adoptando pueden ser adoptadas y pueden ser conservadas en el largo plazo, en el mediano o largo plazo, para seguir modernizando, eficientizando y mejorando los procesos legislativos en nuestros países. En segundo lugar, reflexionar un poco cómo estas tecnologías, sí y cómo estas tecnologías, pueden alterar dinámicas de discusión y de deliberación que nosotros ya conocemos en el contexto del poder legislativo. Y por último, movernos un poco más allá de los límites del Congreso solamente, y empezar a reflexionar sobre la coordinación entre poderes en épocas de pandemia. Cómo hacemos para preservar la coordinación, para preservar el control entre poderes en este momento de emergencia particular. Y para ello tenemos un panel, déjenme decirles, de lujo. Tenemos a dos diputadas nacionales, Dolores Martínez y Daniela Vilar, ellas dos, Dolores Martínez fue parte del proceso de la comisión que ordenó y que aprobó el protocolo para sesionar virtualmente. Daniela Vilar es diputada nacional también y es la presidenta de esa comisión especial de modernización que llevó adelante este proceso. El director del programa de modernización de la Cámara de Diputados, Manuel Cotado, que también impulsó junto con los diputados estas reformas. Y Natalia Quilino, que es directora del programa de monitoreo y evaluación de CPEC, que nos va a hacer un poco esta introducción a un tema que es un poquito, que nos lleva un poco más allá de los límites del poder legislativo y entender esta coordinación entre poderes. Así que los invito a todos a nuestro panel. Gracias Carolina y este también es otro panel súper interesante. Así que no sé cómo van a ser nuestros participantes para decidir a dónde se van a ir tan buenos paneles para elegir y para definir, para participar. Yo quería además recordarles que si es que desean compartir cualquier tema adicional en Twitter, vamos a estar utilizando este hashtag de COVID-19 la TAM. Ahí nos incrustaremos también en la conversación más amplia sobre lo que está sucediendo en la región e invitarles también una vez más a que cuando ya nos vayamos a las sesiones se introduzcan, se presenten en el chat. Eso nos va a ayudar a sentirnos que sabemos con quién estamos conversando y a poder tener ideas y comentarios también en el chat. Eso creo que va a ser sumamente interesante y valioso para todos. No sé si ahora Chique te paso la palabra para cualquier otra instrucción final antes de irnos a las sesiones y quizás sobre las encuestas también. Sí, brevemente. Entonces tenemos unos 10 minutos hasta que empiecen las sesiones. se van a abrir unos pocos minutos antes de las tres y media hora de Lima así que tienen que ir a sesiones y ahí se van a abrir. Pero mientras tanto los quiero invitar a ver la opción de polls de encuestas. Vamos a ir, hemos posteado una sobre el rol que han jugado los centros de pensamiento los think tanks durante esta crisis o ustedes mismos que pueden responder ahí. Y durante las sesiones vamos a ir compartiendo otras encuestas. Entonces los moderadores les van a hacer notar que están las preguntas que ellos nos han mandado en ese espacio para que ustedes puedan responder. Y también les pedimos como dice Andrea que se presenten en cada sesión y que usen la opción de chat o también un documento de Google Drive que les vamos a compartir para compartir todos los recursos, estudios, trabajos que ustedes tengan y que quieran compartir y así cuando hagamos la compilación total de estos videos y las discusiones podemos compartir lo que ustedes han venido trabajando en sus centros con otros. Entonces no solamente es lo que se discuta por los panelistas sino también lo que ustedes puedan compartir sobre los temas que se están discutiendo en cada sesión. Y bueno, los invito en los minutos que nos quedan a probar la opción de networking o a ver quién más está husmeando en los espacios de la expo y en más o menos diez minutos los vemos en las siguientes sesiones sociales, economía y política. Que va a ser difícil elegir pero ahí está el reto. Cada mes se va a ver más competitiva la 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 de los paneles. Y bueno, les agradezco Lorena, Norma, Carolina, Ana Patricia y Osvaldo por el apoyo. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos en un rato. Gracias. 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 Gracias.